y muy buen día a todos los seguidores que diariamente están en sintonía de la página que le traemos por medio de las redes sociales de mundo hispánico en esta oportunidad una noticia muy interesante también que está dándole vuelta a nuestra comunidad se trata de la historia de un muchacho de origen hispano que cometió un terrible error un policía de la ciudad de alfareta en el estado de georgia vio cuando iba manejando de manera errática el uniformado decidió seguirlo por varias cuadras y tras considerar de que tenía suficientes sospechas de que iba manejando intoxicado a pesar de que aún era temprano lo paró el oficial no se esperaba la reacción del muchacho y es que tras un breve interrogatorio el muchacho actuó normalmente cuando el uniformado le pidió que se bajara de su vehículo para arrestarlo comenzó un fuerte forcejeo lo que siguió después expuso la vida del oficial y es que el joven en un momento logró regresarse al vehículo y aceleró a toda prisa y todo este incidente quedó grabado en la cámara de vigilancia que trae la mayoría de patrullas que operan aquí en el estado de georgia vídeo al cual tuvo acceso a un mundo hispánico y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!